¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Marisela González y estamos a punto de dar comienzo este programa de Voces Niños. En esta ocasión tocaremos el tema de la décima jornada estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación 2016. Así que no le cambien porque estamos a punto de dar comienzo. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso comenzando este programa de Voces Niños. Y les comentaba que el tema del cual vamos a platicar, que es muy interesante para todos los chiquitines que nos ven, es la décima jornada estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2016. Y para ello se encuentra con nosotros aquí la maestra Patricia Pérez Sabino, que es coordinadora de Divulgación y Cultura Científico-Tecnológica de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Un poco largo, pero lo dijimos, ¿no? ¿Cómo estás, Pati? ¿Qué tal? Bienvenida aquí al programa de Voces Niños. Muchas gracias, Mari. Pues muy contenta de estar aquí en tu programa para compartir este gran proyecto que tenemos en el Estado. Perfecto. Me comentabas que es una de las ferias más grandes del Estado que se hacen anualmente. Así es. Es una feria, la Feria de Ciencia, considerada la más grande que tenemos. Este año la vamos a realizar del día 17 al día 21 de octubre. Tenemos varias sedes. Nuestra sede principal es el Parque San Miguel Acapancingo. Platícame antecedentes. ¿Cómo comienza esta feria? Claro. Esta feria inicia, se hace en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Ok. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel federal motiva a los estados para que realicen este tipo de actividades donde involucran a científicos, académicos y a la población en general. Nosotros tenemos 10 años que le llamamos Jornada Estatal de Ciencia y Tecnología y la hacemos en el marco de la Semana Nacional. ¿Quiénes participan dentro de esta feria? ¿A quiénes convocan ustedes? ¿A niños a partir de qué años y hasta qué años? Claro. Esta convocatoria está abierta para niños desde el nivel preescolar hasta público en general. Invitamos niños tanto de escuelas públicas como privadas, de todos los niveles educativos. También invitamos a niños del CAM, de lo que son el DIV, también a grupos vulnerables. Invitamos también a niños que tienen que ver, que están en otras comunidades indígenas, marginadas, rurales. A todo el Estado, a todos los niños que puedan asistir. Así es. Ya platicaremos posteriormente de la capacidad que se tiene y cuánto. Pero cuéntame, por favor, ¿de qué maneras has logrado cambiar? Bueno, se ha logrado cambiar la percepción de la ciencia y la tecnología, porque normalmente son temas sólo para científicos o grandes eminencias. ¿Cómo lo logran cambiar ustedes? Claro. Pues mira, de entrada, más que lograr cambiarlo, lo que hacemos, nosotros manejamos a la doctora Brenda Valderrama, la Secretaría de Innovación, le gusta mucho el concepto de apreciación social de la ciencia. ¿Por qué? Correcto. Porque aprecias la ciencia. Puedes tener el concepto como tú dices, ay, las matemáticas, la física, es algo alejado a mí. Pero cuando estás dentro de esta feria y ves que a una papa le conectas unos imancitos y produce alguna reacción química o alguna reacción física, dices, ay, ¿eso tiene que ver con física o con química? Qué divertido, ¿no? Claro. De eso se trata esta feria. El aprender cómo se manejan, cómo hay ciertas cosas que logran hacer, no sé, conexiones, como lo decías. Sí, se trata básicamente de que sepas que vivimos con ciencia, que la ciencia está en lo cotidiano, que no está atrás tanto de un libro, que cualquier tipo de actividad, desde que te preguntas, ¿por qué está lloviendo? ¿No? Bueno, pues tiene que ver con ciencia, o por qué salió el sol, o esta cuestión que te comentaba del ejercicio este con la papa. Traemos actividades a través de talleres, demostraciones y conferencias que involucran diferentes áreas del conocimiento. Salud, energía, física, matemáticas, química. ¡Guau! Es un foro muy amplio en el que también en el marco inaugural lo que hacemos es damos un reconocimiento a los ganadores de las olimpiadas nacionales e internacionales del conocimiento. Eso lo hacemos en el marco inaugural que va a ser el día 17 de octubre. Es del 17 al 21 de octubre lo que tiene duración esta feria. ¿Qué experiencias se han registrado en el primer acercamiento con los niños de la ciencia y la tecnología? Claro, pues la experiencia más gratificante es ver las casitas, las caritas, ahora sí, de asombro. ¿Casitas? Dije, ah, también casitas. También hay casitas ecológicas que llegan a ir con los otros. Sí, pero son las caras de asombro tanto de niños, de profesores, tú los ves cuando hace algún tallerista una explosión y ¡guau! ¿Qué puedes hacer? Y con elementos tan sencillos que a veces tienes en casa. Entonces, sobre todo, es el involucrarlos con estas ramas que a veces parecen muy trilladas o muy complejas y que vean que está en lo cotidiano. Este tipo de jornadas que se dedican precisamente a los niños, ¿cómo influyen precisamente en los jóvenes y en los niños este tipo de talleres que ustedes realizan? Pues principalmente es el acercamiento con la ciencia, como te comentaba. De ahí lo que te siempas el gusanito, ¿no? De saber la curiosidad, de decir, a ver, esto tiene que ver con física. ¿Qué otra cosa tiene que ver con física? Y la ventaja también es que mucha gente tiene la idea de que el científico es alguien alejado a la sociedad. Claro, solito en un cuartito. Y en esta jornada las personas que van a darnos los talleres es gente que son científicos de laboratorio, que pertenecen a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelos, a los centros de investigación federales que tenemos en el Estado, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Salud Pública, por mencionar algunos. En promedio participan como unas 90 instituciones diferentes con nosotros. No, pues son suficientes, son muchísimas. Son bastantes. ¿Qué estamos hablando de estas actividades? ¿Son abiertas para cualquier tipo de niños? No exactamente para los que digan tienen mejores calificaciones, o son algunos niños en especial. No. A todos en general. A todos. De hecho, ya manejamos desde hace tiempo el término inclusión social de la divulgación de la ciencia. Nos visitan niños con algún problema físico, salud, pálisis cerebral, y muchas actividades están desarrolladas para que estos niños puedan estar involucrados con la ciencia. Así es. Qué maravilla. ¿Y cómo logran ustedes hacer el comunicado para que asistan los niños? Lo que hacemos es labor, nos coordinamos con la Secretaría de Educación y también directamente visitamos las instituciones educativas por correo electrónico, por teléfono, principalmente. Bueno, pues regresemos platicando más precisamente de lo que es la décima jornada estatal de ciencia y tecnología e innovación 2016. Esto es Voces Niños. Regresamos. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños. El tema al cual estamos tocando es precisamente la décima jornada estatal de ciencia y tecnología e innovación 2016. Les dejo el teléfono de producción para cualquier detalle que ustedes nos quieran comentar. Estamos a sus órdenes. Es el 243-6200 extensión 158 y 184. Y se encuentra con nosotros la maestra Patricia Pérez Sabino, que ella es coordinadora de divulgación y cultura científico-tecnológica de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y bueno, continuamos platicando precisamente de esta feria que dura pues del 17 al 21, las convocatorias que hacen. Cuéntame, me decías que una gran parte es en el Parque de Acapatzingo, una de las sedes, que es la principal. ¿En dónde más se van a hacer en esta ocasión? Claro, contestando tal vez de tus primeras preguntas, es otro acontecimiento que hemos tenido, la evolución. Hace 10 años nada más teníamos nuestra sede principal. El año pasado tuvimos cinco sedes alternas, así le llamamos, cinco sedes alternas. Y este año tenemos nueve sedes alternas distribuidas en diferentes puntos del Estado. ¡Qué maravilla! Porque ha ido evolucionando, va creciendo. Hemos, ahora sí que ese es otro de los logros que hemos tenido, que más escuelas del Estado, tanto públicas como privadas, estén interesadas en promover la ciencia desde sus instituciones educativas. Entonces, ahorita, este año, la sede principal, las actividades son del día 17 al día 19 de octubre, de las 9 de la mañana a las 2 y media. En Acapatzingo. En Acapatzingo. Vamos a tener también, como sede alterna, la Preparatoria Federal por Cooperación Andrés Quintana Roo, que está aquí en Chamilpa. En Chamilpa, ok. En Chamilpa, que lo hacen excelente también, y ellos lo van a realizar del día 18 al día 21. Correcto. Vamos a tener lo que es el Cebetis 76 de Cuautla, que es del 17 al 21 de octubre también su actividad. El Cebeta 155 de Tetela del Volcán, que es el día 18 de octubre, de las 10.30 a las 14 horas. Ok. El Cebeta 190 de Cuituco, el 18 de octubre, de las 10.30 a las 15 horas. El Centro Educativo Americano de Cuernavaca, que también está aquí, como yo no sé, en la carretera federal a la Ciudad de México, lo van a realizar el 19 de octubre, de las 9 a las 14 horas. La Prefeco Quetzalcoatl, que está en Tepoztlán, del 20 y el 21 de octubre, de las 9 a las 14 horas. Correcto. El Tecnológico de Cuautla, el 21 de octubre, de las 9 a las 18 horas. El CECITE 3 de Emiliano Zapata, 21 de octubre, de las 9 a las 15 horas. Y la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, que el día de hoy tuvimos una reunión por la mañana, apuntadísimos, y como ellos participan con nosotros también en la jornada, llevándonos talleres y actividades, ellos la van a hacer en noviembre, el día 9 y 10 de noviembre, de las 9 a las 6 de la tarde. Para todo este tipo de actividades, ¿en dónde los que nos escuchan por la radio, los que nos ven por televisión, ¿dónde pueden ellos comunicarse, cómo se pueden enterar para poder, de los distintos municipios, acudir a cada una de estas instituciones? Claro, estamos circulando un banner a través de la página de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, CICIT Morelos. Ahí vienen los datos de qué instituciones, las fechas, y también lo pueden hacer vía telefónica, al teléfono 777-318-7524, que es el de la oficina, o a mi cuenta de correo, que es patricia.pérezs.gob.mx. Y de esta manera ellos pueden inscribirse. Hay algunos requisitos que se tienen que tener, el niño tiene que llevar algo, los tienen que acompañar los papás, no lo sé. Es abierto, eso depende de cada institución educativa, hay instituciones que ahora sí lo hacen convocando a los papás, hay escuelas que tienen el compromiso y lo hacen a través de sus profesores, nosotros no tenemos ningún inconveniente, al contrario, tenemos en el número que te di, podemos dar una liga que vamos a activar en estos días para inscribirse electrónicamente, para los que lo quieran realizar electrónicamente, porque vamos a manejar dos horarios, 9 de la mañana y 11 de la mañana, aunque si hay escuelas que se desdificulta, no, pueden estar 3, 4 horas, no importa el tiempo, pero si se desdificulta el ingreso al portal para inscribirse, lo pueden hacer hablándonos, nosotros les ayudamos a registrarse. Directamente vía telefónica. ¿Hay algún costo de este curso? No, la actividad es totalmente sin costo, los niños van a poder llevarse material, ahora sí que este proyecto lo hacemos de un programa federal que se llama Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia en Entidades Federativas, y eso nos permite comprar el material para toda esta... Para todos los que asistan. Todos los que asistan. ¿Hay algún cupo en cada grupo que se tenga que tener, un cupo limitado? No, como es una tipo feria, que son stands montados y ponemos como un tablón, más o menos cada actividad tiene la capacidad de atender a unos 15 chicos. Ah, eso es poco. 15, pero... Ah, cada actividad. Cada actividad. Correcto. Y tenemos en promedio unas 200 actividades diferentes. Tenemos el auditorio del Museo de Ciencias de Morelos, que tiene una capacidad para 120 personas, en donde vamos a estar impartiendo conferencias cada 30 minutos. Correcto. Dirigidas a secundaria, preparatoria, también vamos a tener obras de trabajo para los niños de primaria. Todo enfocado con la ciencia y la tecnología. Todo enfocado. Todo enfocado a ciencia y tecnología. Cuéntame una cosa. En este año, precisamente, manejaron las legumbres. Así es. Me dices que cada año es un tema distinto. ¿Por qué en este año las legumbres y de qué se trata? Claro. Sí, cada año la UNESCO propone una frase, ¿no? El año pasado fue el año internacional de la luz. Este año es el año, como bien tú dices, de las legumbres. Y lo que tratamos es que alguna actividad esté relacionada con las legumbres. Entonces, ahí le hacemos la propuesta a los centros de investigación para que, por ejemplo, aquí, a la hora que te den la plática, pues diferenciase entre una fruta, una legumbre, ¿no? O sea, haga alguna actividad científica con las legumbres. Entonces, tratamos de tener algunas actividades relacionadas con ese tema, aunque tenemos, como te comentaba, de matemáticas, de física, de biología. De todo, pero es enfocado en las legumbres. Así es. Con este tipo de actividad, ¿se le enseñará a los niños y a los jóvenes a que participen cómo cultivar a lo mejor en sus casas, en algunos productos que sirvan como alimento? También. Todo eso porque también fomentamos cuestiones, áreas del conocimiento relacionadas a la agricultura. Fomentamos también en ciencias sociales, nos apoya mucho el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Delegación Morelos. Montamos un arenero y ellos hacen excavación arqueológica. Entonces, les enseñan a los niños a ser arqueólogos, les explican. Aquí también es eso, que los chicos vean, como te comentaba, cómo a través de una actividad divertida están relacionadas con un área que a veces escuchas, que es muy complicada. Tenemos un área muy interesante que se llama el área 3M. Le llamamos área 3M porque los tres días que tenemos la actividad en el Parque San Miguel Acapancingo, durante tres horas, de 9 a 12, tres minutos, es un foro que ponemos abierto, donde habla un químico, un físico, un matemático, un biólogo y un ingeniero a chicos de secundaria y prepa. ¿Para qué? Para que durante esos tres minutos el biólogo diga, mira, yo soy biólogo porque de niño me gustaba atrapar moscas. Dan su historia cada uno. Dan su historia y también te dicen en dónde tiene aplicación la biología. Ah, mira, hay biología celular, hay biología relacionada con plantas, flores y luego el matemático también te dice, ah, yo decidí estudiar matemáticas porque me gustaba contar las páginas de mi cuaderno y me interesó, pero las matemáticas se aplican en la biología, se aplican, te van hablando de varias, ahora sí que vértices que tienen estas áreas del conocimiento para que tú tengas una idea a la hora de que quieras elegir una carrera. ¿Qué es? ¿Por dónde te puedes enfocar y cómo se enfocaron ellos? Así es, este le enfoque es vocación científica. Regresamos platicando precisamente ahorita con la maestra Patricia Pérez Sabino y estamos hablando de la décima jornada estatal de ciencia, tecnología e innovación 2016. Esto es Voces Niños y regresamos. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños platicando precisamente de la décima jornada estatal de ciencia y tecnología, la cual es una feria que, bueno, pues se hace año con año, ya son 10 años efectivamente, y en esta ocasión se va a enfocar en las legumbres, no sin enfocarse en la gran diversidad de actividades, como me decías, que son las matemáticas, la biología, la química, la física, porque digo que tenemos participación de alrededor de 90 instituciones diferentes, el Instituto de Energía Renovable que está en Temisco, ellos traen muchas cuestiones que tienen que ver con paneles solares, tenemos al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al Centro de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Se involucran muchas personas dentro de esto, muchos científicos. Muchos científicos. Me comentabas que en ocasiones pasadas los científicos no querían como involucrarse por lo mismo de que siempre están aislados y detalles así. ¿Qué ha cambiado en este año? Pues lo que hemos visto ya desde hace varios años, ya ves que Morelos es reconocido por la cantidad de científicos que tenemos en el Estado. Sí, por supuesto. Pero año con año lo que nos ha encantado es que se involucran ya en la parte social, compartiendo porque también les agradecemos, lo hacen ellos por vocación porque no tienen una retribución económica, ellos lo hacen por vocación, compartir todo ese tiempo porque llegan a las 7 y media de la mañana, los ayudan a montar su stand, a acomodar sus materiales y... Materiales que ustedes mismos proporcionan. Sí, nosotros sí. Comentamos porque no tienen que los niños llevar nada, ni hay costo alguno, ni nada. Ok, llegan ellos. Ellos preparan su stand con los materiales que les damos, con lo que ellos nos solicitan y pues nos dedican esos tres días, toda esa mañana, hasta parte de la tarde, pues brindando su conocimiento porque entra un grupo y sale el otro. ¿Clasificas de alguna manera a los niños de una edad con los mayores o todos entran en un grupo, sea grande, sea chico? ¿Cómo se maneja? Todos los talleristas tienen ya la capacidad, por lo que digo ya son muchos los que tenemos, hay algunos que ya llevan conmigo 10, 12 años apoyándome. Ok. Antes nada más le llamábamos Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, realmente tenemos casi 15 años haciendo esta actividad en el Estado, 23 años haciéndola a nivel Semana Nacional en todo el país y ya tienen la capacidad de ellos de atender desde niños de preescolar hasta... ¿Qué podemos decir que sea preescolar? ¿Desde 5 años, 4 años, 3 años? No, tenemos niños de 2 años y de 3 años. Ah, de 2 años, ya pueden asistir de hecho. Así es, así es. Ya pueden asistir, hacer excavación arqueológica, pueden ir con las maestras y les enseñan los insectos, vamos a tener una exposición muy bonita de serpientes, cocodrilos, unos secos, unos vivos. Entonces, sí, sí, de todo para explicarles. Vamos a tener exposiciones fotográficas, de explicación sobre las células, van a poder ver al microscopio sangre, muchas cuestiones que tal vez a veces las escuelas no tienen esa infraestructura o ese recurso y aquí en la jornada, pues, les brindamos ese acercamiento, esa apreciación social de la ciencia que te comentaba. Claro, ¿de qué manera beneficia a tu consideración a los niños ir a este tipo de ferias como la que se va a presentar? Pues, sobre todo, mira, no te puedes ir que despertando la curiosidad porque los niños son curiosos por naturaleza. Hasta los adultos también. Pues, más bien ya como que a los adultos se les empieza a morir la curiosidad. Pero a los niños es el que tengan en un solo lugar un abanico de actividades relacionadas con varios temas. O sea, cuando un niño vuelve a tener la oportunidad de tener a 40 centros de investigación reunidos en un solo lugar con diferentes temas, de matemáticas, de física, porque también vienen talleristas de la Ciudad de México. Nos apoyan de la UNAM. El año pasado nos apoyaron del INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica, que está en Tonancintla, Puebla. Vinieron de Guanajuato, del CIO. Entonces, es un espacio en donde tienen la posibilidad de tener un abanico. ¿Cuántos talleres dices que se dan? En promedio son 200 por día. ¿200 talleres por día? Entre talleres, demostraciones, obras y conferencias. Unas 200 actividades. ¿Hay una fecha límite que exista para que los niños se inscriban? No la tenemos como fecha límite. Tenemos, te digo que en su momento, podemos darles por teléfono a la liga para inscribirse. Si nos gusta tener conocimiento, por lo menos una semana antes, de qué escuelas, pues para darles una buena atención y una buena organización. Porque estamos hablando que el año pasado, con cinco sedes alternas y nuestra sede principal, atendimos 25,575 personas. ¡Ay, caray, son muchísimas! Así es. Pero entonces, me estás hablando de que son las escuelas. ¿Es el grupo de escuela completo que va? ¿O pueden ir independientemente? Los padres los llevan. Pueden ir de manera independiente. Exacto. Pueden ir como escuela. Hay niños que a veces se registran con su escuela para hacer la visita el día lunes y les gustó tanto que el miércoles no van a la escuela y van con sus papás y sus hermanos. Ok, involucran a toda la familia. Así es. Ese es otro de los que te iba a preguntar precisamente. Cuando se inscriben, ¿tienen que ir a los tres días continuos o pueden ir un día y otro no? O como sea. Pueden inscribirse e ir el día que la escuela, por ejemplo, si es el caso de la escuela, la escuela selecciona de acuerdo ahora sí a su logística, y a los permisos y a los tiempos que ellos tienen, el día y el horario. No hay problema. Habrá gente que le guste, si hemos tenido el caso, por ejemplo, el año pasado recuerdo al grupo de los niños homeschooling, los que estudian en casa, van todos los días. Ellos, las familias, los padres los llevan todos los días al grupo de estos chicos que estudian en casa. ¿Hay alguna recomendación para los padres de familia para poder inscribirlos en esta jornada? Pues nada más que lo hagan a tiempo. Que lo hagan a tiempo, porque todavía lo hay. Todavía tenemos el espacio y sobre todo para organizarse. Luego, el problema que llegamos a tener es la cuestión del estacionamiento, porque lo hacemos en el parque Semiguelacapancingo. Entonces, ahí también les recomendamos acudir en transporte público, porque el parque tiene cajones, pero los cajones se llenan y también los autobuses no es suficiente. Ahora, ¿cómo tienen que acudir los niños? ¿Tienen que llevar lunch, alguna vestimenta en especial? ¿Qué tienen que hacer? La parte de la vestimenta de los uniformes es de acuerdo a la escuela, pero si quieren ir con sus papás o de manera con amigos, no hay problema. Es la vestimenta cómoda, porque si vas a caminar y vas a estar parado en algunas actividades, en otras si vas a estar sentado en el auditorio. Lunch, si se les recomienda. Muchas escuelas ya llevan su logística. O si vas por tu cuenta con tu mamá y llegas a las 9, pues sí, por lo general a las 11, 12, ahí hay banquitas y pueden tomar el lunch. También mucha gente se siente en el pastito. Hacen su camping en el lugar. Hacen su camping, así es. Pero entonces hay que estar en las jornadas. ¿Me vuelves a repetir, por favor, de qué fecha a qué fecha? Claro que sí. ¿Y en dónde se van a encontrar? Claro que sí. Van a ser del 17 al 21 de octubre. Del 17 al 19 de octubre, la sede principal, es el Parque San Miguel Acapancingo. Ok. De 9 a 2 y media de la tarde, ahí es donde vamos a tener un promedio de 200 actividades diferentes por día. Pues dime nuevamente, por favor, rápidamente, los datos en dónde te pueden llamar y dónde pueden inscribirse. Claro que sí. Nos pueden llamar al 777-318-7524 o nos pueden escribir al correo de patricia.perezs.morelos.gov.mx. Tenemos también un correo de Gmail, porque son muchos correos. La persona que me está apoyando directamente en la coordinación de este evento es la bióloga Mónica Pineda, en coordinación con Yuridia Durán y con Gerardo Magaña. Ok. Y ellos están en la liga Gectimor, arroba gmail.com. ¿Hay Facebook? Tenemos el Facebook de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es CICIT Morelos, y ahí vamos a estar promoviendo todas las actividades que tengamos. De maravilla, Patricia. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y darnos a conocer esta grandiosa feria, que ojalá asistan todos los que nos escuchan y los que nos ven y que se metan a las redes sociales que tú acabas de dar para que puedan hacer las inscripciones, como lo comentabas, con tiempo. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvimos platicando de la décima jornada estatal de Ciencia y Tecnología. Soy su amiga Marisela González, me despido y nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en su programa de Voces Niños. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!